que tal se ve ay dios paremos con las tonterías hola y bienvenidos una vez más aquí quien les comenta maxmarcia28 ustedes dirán que ha pasado que es esto, que estamos viendo aquí, acá tengo dos muñecos de mi infancia el reno de navidad he acomodado el setup como verán allá atrás tengo el lugar donde me saco las miniaturas para los videos bueno acá he reordenado todo para que se vea mucho mejor, el micrófono lo he puesto de otra manera y bueno la idea es agregarle calidad también he agregado una iluminación ahí como verán se me ve ahora si con la luz como tiene que ser según yo antes tenía buena iluminación pero ahora tenemos la iluminación correcta vamos a dejar de liarnos con todo esto que te dirán maxmarcia28, acá nos venimos a ver tu vida, venimos a ver la posta de la posta, venimos a ver los plugins, así que nos vamos a pasar a esta pantalla, a esta pestaña bien amigos los antes de continuar quería decirle, le voy a tirar la premisa aquí para todos aquellos que me siguen tengo la intención de volver a hacer servidores preconfigurados yo no los voy a llamar Fluge Impacts los voy a llamar servidores preconfigurados que pueden ser de modalidades conocidas no me pongan algo así estrambótico le voy a dar en sus manos, en su poder elegir que servidor preconfigurado le gustaría, uno de Skyward, uno de Survival de Faction, de Prision de Skyblock lo que ustedes quieran, me voy a poner a meterle pata a eso, no prometo nada pero lo voy a intentar, de verdad que lo voy a intentar ya están viendo todo aquí nuevo, algo diferente, ya lo voy a comentar quédense viendo este video este solo como una introducción para que ustedes lo sepan pónganme aquí en los comentarios que server preconfigurado que plugin le gustaría que le suba preconfigurado obviamente si es premium le subiré la preconfiguración y ustedes tendrán que adquirir el plugin de la forma que quieran comprando, invirtiendo ya saben que es muy importante invertir para hacer su negocio redituable y sacarle el máximo beneficio ok, en su negocio estoy hablando de lo que sería esto Minecraft Server ahora si, dicho esto vamos a continuar con el video y ya se habrán spoileado un poco como podrán haber leído en el título hoy les traigo Action House un plugin de casas de subasta completamente gratuito que he encontrado ahí en Spigot es un plugin esta vez compatible con versiones 1.13, 1.14 y también la 1.8 la clásica en esta ocasión yo les estoy mostrando y testeando en la versión 1.14.4 ok, pero pueden ustedes testearla en cualquiera de las versiones de la 1.14, de la 1.13 y de la 1.8 antes de continuar vamos a dirigirnos a la página vamos a hacer aquí una transición vamos a activar esto así como verán esta es la página del plugin el plugin se llama Action House es completamente uy, no sé por qué miro aquí es completamente gratuito estaba acostumbrado a tenerla aquí a la cámara por eso me confundo es completamente gratuito básicamente un plugin de casas de subasta es ideal para lo que serían servidores survival servidores Faction inclusive otros servidores un lobby un servidor PPP donde los usuarios pueden vender ítems a través de lo que sería el método de la casa de subastas donde el mejor postor se puede comprar el ítem si uno lo está subastando también puede venderlo por un monto particular los ítems tienen expiraciones es decir que después de una cierta cantidad de tiempo van a desaparecer de lo que sería esta tienda a la que tienen acceso todos los jugadores se pueden ordenar los ítems acomodar por categorías y bueno aquí básicamente como sería la interfaz bastante chula donde nos dice las características del ítem perdón si miro para allá pero me tengo que acostumbrar donde dice características del ítem acá en general el ítem se va a subir tal cual nosotros lo vendamos con su lore con su nombre con sus características todo ok dice aquí que hay que hacer till para comprar nos dice el precio quien lo vende y el tiempo en el que expira ok como verán es completamente editable esto también se puede traducir todo al español y bueno acá tenemos las características es un plugin completamente gratuito se listean los ítems o sea se pone en una lista de esta forma ordenada se pueden ver se pueden ver los ítems a través de un filtro basado por nombres es decir que si nosotros queremos buscar algo puntualmente ponemos simplemente el nombre ya vamos a ver como hacerlo y nos va a aparecer lo que sería el ítem y bueno hay un montón de características como verán acá están los comandos que ya lo vamos a ver el comando que nosotros necesitamos utilizar ahora es el AH para abrir la casa de subasta y ya vamos a ver como vender ítems como ver el tiempo de expiro cuántos ítems hemos vendido en la casa de subastas y acá están los permisos ojo al piojo muy pero que muy importante este es el permiso que requieren los administradores este es el permiso que requieren todos los usuarios para utilizar el plugin este es el acceso al menú también con el comando barra H menú luego tenemos bueno un montón de variables más para ver para vender para ver lo que se ha vendido lo que está vendiéndose o lo que a ver lo que está vendiéndose lo que se ha vendido lo que ha expirado como cancelar una venta también bueno esto ya va a depender de cada uno de ustedes y aquí este es muy importante este es un perk o sea es un beneficio que ustedes podrían poner por ejemplo para los usuarios por defecto como yo lo tengo en mi network en mi survival los usuarios de FAU pueden vender hasta 5 ítems a la vez mientras que los usuarios VIP a medida que van subiendo van aumentando supongamos el VIP una estrella puede vender 10 el VIP 2 puede vender 15 el VIP 3 20 y así sucesivamente hasta su rango máximo ok yo al máximo que tengo el megabit creo que puede vender como 100 así que bueno esa es una recomendación que yo les dejo ahí ya saben aquí están los permisos acá están los comandos con el comando barra AH vamos a abrir lo que sería el menú de la casa de subastas aquí vamos a hacer así desactivamos esto ahora sí acá en game vamos a poner barra AH como verán se nos abre el menú muy intuitivo muy chulo es un menú de subastas donde tenemos para hacer clic y ver los ítems que estamos vendiendo aquí que dice store listing ya vamos a ver esto que es how to sell acá nos dice que con el comando barra AH espacio sell espacio el precio con el ítem en la mano lo vamos a poner a subastar y acá nos dice que es esta página básicamente entonces si nosotros queremos vender supongamos estos 5 diamantes que tenemos podemos vender por cantidades también supongamos vamos a hacer la prueba yo pongo barra AH sell espacio el precio le voy a poner que lo vendo a 5000 y le doy a enter me va a decir aquí en el interfaz primero que se han agregado 4 diamantes por un precio de 5000 a la casa de subasta entonces yo ahora pongo barra AH tenemos los 4 diamantes aquí me dice que yo no puedo comprarlo ya que es mi propio ítem porque si no supongamos yo subiría un ítem a un millón que un bloque de piedra un millón y me lo auto compro entonces no tendría mucho sentido ¿verdad? medio tonto esta comparación pero bueno el precio 5000 el vendedor máximo es 28 y expira en 6 días ok el tiempo de expiración se lo puede editar ya le voy a mostrar desde donde espero no olvidarme y bueno entonces acá nos dice que tenemos actualmente un ítem a la venta que es este ok si nosotros hacemos click en el diamante nos lleva para ahí luego tenemos esto del sword low express ah bien highest price oldest first bien ok acá nos va acomodando los ítems de la subasta según los más antiguos que hemos subido los nuevos ítems que están subidos a la casa de subasta para enterrarnos y estamos muy atentos los de menor precio y los de mayor precio ok ya saben en relación la relación del comercio es la demanda y la oferta mientras mayor sea el precio es porque el ítem seguramente debe ser más suculento pero no en todos los casos y bueno vamos a poner acá los higher free luego aquí como se vende ya sabemos hemos vendido 4 ahora vamos a vender un hito solo barra AH sell si 4 lo vendimos a 5000 vamos a vender a 1 a precio ganga a 900 vamos a enter entonces pongo barra AH y como verán acá tenemos otro ítem ahí nos da el tiempo regresivo se puede subir cualquier ítem supongamos que tengamos un ítem encantado ok vamos a buscar aquí barra GM1 eh mesa de encantamientos y vamos a ponerle fortuna fortuna 3 ok lo vamos a hacer a este pico super chulo entonces nos ponemos ojo así ponemos el pico acá ah no esto era con el yunque que mal más mal yunque perdón el fail esto es por la ciencia ok vamos a ver que se pueden vender también los ítem así super custom ahí tenemos el pico con fortuna 3 no lo ponemos en la mano a ver quiero ver también si le cambio de nombre supongamos le pongo eh super pico le voy a poner eh pico de la suerte mejor ahí está ponemos pico de la suerte y vamos a ver si lo vendemos y aparece también con su nombre barra hcel y este lo voy a vender a 100.000 supongo ojo ah no puedo vender en modo creativo dato interesante gemesero barra hcel ojo he vendido el bloque de diamante que estoy tonto y espero que se esté viendo todo bien eh damage items are not allowing to put ah esa opción también se puede habilitar o deshabilitar perdón que miro para allá si los ítems están o no están rotos ya vamos a ver todo eso de donde se edita lo que tengo que hacer ahora a continuación necesito eh barra m1 necesito otro pico de diamante así lo arreglamos madre mía Willy Berto ponemos esto ahí esto ahí listo ya está arreglado no tiene ningún daño entonces ahora nos posicionamos nuevamente barra hcel 100.000 well creative bien en modo survival siempre y ahora sí entonces vamos a poner barra h y ahí lo tenemos nuestro pico se llama pico de la suerte y están todas las características ok ahora vamos a ver desde donde se puede editar se puede traducir y se puede cambiar esto de que no se puedan vender ítems dañados etc bien nos vamos a dirigir aquí a ver un momentito que voy a activar una cosa yo va a dirigirse a la carpeta de su servidor vamos a poner esto de fondo que se vea más chulo carpeta plugin van a buscar la carpeta options house y bueno acá tenemos básicamente todo para editar acá se puede traducir el plugin acá tienen el config.iml se lo edita con notepad++ un excelente editor de texto y bueno básicamente aquí están todas las variables acá está el tipo de lenguaje que está detectando que más tenemos la parte del blacklist acá se pondrían este como la versión 1.14.4 como les comenté al principio estos son los id pero dependiendo la versión de minecraft ustedes tienen que ver cuáles son los id que funcionan ok acá se agregarían todos los ítems que ustedes no quieren que puedan vender supongamos que en el menú del survival o del lobby pvp que tengan generalmente por ejemplo tenemos gm1 tenemos una estrella del nether en el inventario entonces para bloquearla sería nether guión bajo estar entonces nos vamos acá y vamos a copiar esta línea y vamos a agregar uno nuevo aquí abajo que tenga el número 4 siempre tienen que ir cambiando eso y el ítem que vamos a bloquear es nether guión bajo start entonces de esa forma ya habremos agregado este ítem y no se va a permitir vender le damos le damos barra h reloj reloj nos va a decir aquí el interfaz que se ha recargado el plugin entonces si ahora yo por ejemplo quiero vender el ítem este que tengo en la mano que es la nether star le pongo barra h la pongo a 100.000 supongamos a 10.000 me va a decir uy este es modo creativo a ver me va a decir que este ítem no está habilitado para venderlo en la casa de subasta ok de esa forma se van a banear los ítems que ustedes no quieren que se vendan también hay un mínimo precio por ejemplo yo no puedo vender estos bloques por uno ok ojo si se puede bueno eso en teoría no tendría que ser posible tampoco para que no spameen muchos ítems dentro de la tienda bueno también sería muy tonto el que lo venda uno porque está perdiendo uno de los slots que tienen para vender el ítem ok pero bueno todo eso lo pueden editar desde aquí ahí está el mínimo precio de venta como les comentaba recién supongamos ustedes le pueden poner que sea 10.000 o 1.000 dependiendo de la economía de su servidor o si quieren que puedan vender cualquier ítem a cualquier precio lo ponen ahí luego el máximo precio supongamos que no quieren que pongan averrosidades como por ejemplo así un precio irrisorio o un ítem simplemente ustedes lo limitarían a la economía máxima de su servidor supongamos que sea 50 millones 50 1, 2, 3 1, 2, 3 ahí estaría bueno hay un montonazo de lo que serían variables aquí como verán que pueden ir editando ustedes y también ya saben acá para traducirlo estos son solo almacenamientos de información ok de las cosas que se están vendiendo una cosa más que les quería mostrar era acá que decía que se podía filtrar vamos a buscar dentro de los comandos a ver si lo encontramos expir cancel return menú hopen a ver que hace hmenu para hmenu ah bien estos son los ítems que yo estoy vendiendo actualmente y en teoría se podría se podría buscar ah se podría ordenar ahí está se puede ordenar no sé si se podrá buscar ponganme ustedes ahí en los comentarios si han encontrado la forma de lo de que como se llama esto vamos a deshabilitar esto la forma en la que se pueden buscar lo que sean los ítems y bueno sigo mirando para allá porque estoy tonto ya me voy a acostumbrar paciencia espero que les haya gustado el video de hoy este nuevo setup Chau 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 Gracias por ver el video.